No, 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 no queremos al PRI, 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 no nos vuelven a engañar A mí no se me olvida que ellos causaron los problemas A mí no se me olvida que ellos causaron la pobreza Y ahora vienen a decirnos que ellos son todo pureza No, 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 no queremos al PRI, no, no, no queremos al PRI, no, no, no queremos al PRI No nos vuelven a engañar A mí no se me olvida que ellos causaron los problemas A mí no se me olvida que ellos causaron la inseguridad A mí no se me olvida que ellos causaron la inseguridad No, 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 no queremos al PRI, no, no, no queremos al PRI, no, no, no queremos al PRI No nos vuelven a engañar No, no, no Y además no cumple el cabrón Y además no cumple el cabrón Gracias.